Hola, en esta presentación os hablaré de los robots del presente, pasado y futuro de la robótica. El objetivo es realizar una introducción a los sistemas robotizados desde una perspectiva histórica, empezando con los orígenes de la robótica, lo que consideramos que son los primeros robots creados a mediados del siglo pasado. Los robots de finales de siglo y también los robots de principios de siglo, así como los robots que consideramos que pueden ser robots del futuro. El objetivo es, en definitiva, proporcionar una visión de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos con la robótica. Los robots empezaron como simples máquinas semi-automatizadas, como las que podemos encontrar en relojes automáticos, cajas de música y determinados automatismos coordinados. Sin embargo, dado que estos no son más que simples máquinas automatizadas, no los consideramos propiamente como robots. El término robot y, por tanto, también la palabra robótica, se acuñó a partir de una novela de origen checo y cuyo significado en este idioma significa esclavo. Se trata de un libro de ciencia ficción en el que máquinas con aspecto humano realizan el trabajo que los humanos no queremos realizar. Poco después, la película Metropolis aparece un robot con aspecto antropomórfico. Y en 1950, Isaac Asimov postula las famosas tres leyes de la robótica en el libro Your Robot y que popularizó la robótica. Los robots propiamente, como los conocemos, comenzaron en realidad a mediados del siglo XX. En 1948, William Gray Walter construye unos robots móviles actuados mediante válvulas, que se conocieron como las tortugas de Bristol, por su aspecto. En 1954, George Devol creó y patentó el primer robot industrial programable, que asentó las bases de la robótica industrial, tal y como la conocemos ahora. En 1956, su creador, junto con un empresario, fundaron la primera empresa dedicada a la robótica, Unimation, e instalaron la cadena de montaje de las empresas General Motors, el robot Unimate. Posteriormente, en los años 80, la empresa Unimation creó el robot Puma, que fue uno de los modelos más populares de aquella época, y que incorporaba una muñeca en línea. De esto hablaremos. Disponía de tres series, la 200, la 500 y la 700, siendo la serie 500 la más popular por su tamaño para numerosas aplicaciones industriales. A finales del siglo XX, los robots fueron popularizándose cada vez más. En el ámbito industrial, comenzaron a crecer el número de empresas dedicadas a la fabricación de robots industriales, como es el caso, en Europa, por ejemplo, de las empresas ABB, KUKA, Staubli. Pero también, empresas japonesas como FANUC, Kawasaki, o Yaskawa, entre otras. También podemos encontrar una gran cantidad de aplicaciones para la robótica fuera del ámbito industrial. Así pues, plataformas móviles autónomas, como por ejemplo, el robot Pioneer, dotado de sensores ultrasonidos. Los robots humanoides, como los creados por Honda, como es el caso del modelo P2. Los juguetes robóticos, como el caso del robot AIBO, creado por la compañía Sony, fueron algunos de los robots más representativos de la robótica a finales del siglo. A principios del siglo XXI, encontramos una gran cantidad de robots humanoides que han popularizado la robótica, empezando por Asibo. El robot de Honda que maravilló al mundo por sus altas capacidades y por el hecho de que lo mantuvo en secreto durante 20 años. Porque, en parte, no quería que el mundo fuera testigo de sus avances y de sus fracasos, también, claro. El robot iCube es un robot de tan solo un metro de altura con un aspecto de niño creado a finales de la primera década del siglo XXI. El robot InMove, por ejemplo, es el primer robot humanoide de escala 1-1, es decir, a tamaño real, imprimible en 3D. Se trata de un proyecto de código abierto que pretende impulsar el uso de las impresoras 3D y la robótica. También, a principios del siglo XXI, encontramos robots como, por ejemplo, el Canadarm 2, que es uno de los brazos robóticos más largos del mundo, usados en la Estación Espacial Internacional. O los robots Spirit y Opportunity, dos robots exploradores creados por la NASA para la exploración de Marte. O el UAV Predator, el primer drone con capacidad autónoma de vuelo creado en el año 2000. La competición DARPA es una de las competiciones más avanzadas y exigentes y que está promocionada, financiada, por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En su primera edición, grupos de investigación de las universidades más pioneras y punteras del mundo, junto con compañías patrocinadoras, participaron en el reto de recorrer hasta 140 kilómetros de forma autónoma con un vehículo. Como podéis apreciar, los vehículos iban dotados con una gran capacidad sensorial, como, por ejemplo, cámaras, radar, lidar, gps, entre otros sensores. A lo largo de este siglo, hemos visto cómo los robots se integran en nuestra vida más cotidiana, pudiendo interactuar con ellos de forma segura, como es el caso de los robots colaborativos. Por ejemplo, aquí vemos el robot UR3. También, hemos aprendido los principios de la robótica con los robots educativos de toda índole, como, por ejemplo, son el robot Vipet, el robot UR, entre otros. Gracias a la popularización, principalmente, de componentes de electrónica de bajo coste basados en arduino y similares. También hemos permitido que los robots de limpieza entren en nuestros hogares y realicen las tareas domésticas que no queremos realizar nosotros. Los robots asistenciales cuidan de nosotros, proporcionándonos la atención y cuidados necesarios que necesitamos, particularmente para las personas mayores. Y los exoesqueletos y prótesis robóticas nos han permitido recuperar ciertas funcionalidades perdidas en las extremidades, principalmente, como causa de traumas o accidentes y que han causado ciertos daños cerebrales, por ejemplo. Todo esto nos lleva a pensar cuál será el futuro de la robótica. Lo cierto es que nadie lo sabe, pero sin duda estos robots que os presento no son el futuro, sino que hoy por hoy son el presente. Están dentro de las aplicaciones robóticas más avanzadas del futuro. El robot Sofía ha sido el primer robot del mundo que ha conseguido una nacionalidad. Su inteligencia artificial es muy avanzada y está aprendiendo a interactuar con humanos. Bajo su humilde conducción robótica, claro está. Quizás el futuro sea la combinación de la robótica y el ser humano, también conocidos como cíborgs. Esto es algo para lo que en realidad ya estamos preparados como sociedad, pero lógicamente no sin cierta controversia. El uso de la tecnología para la mejora de la especie humana es, sin duda, una de las direcciones en las que avanzará la robótica del futuro. También en la creación de robots completamente diferentes a como los conocemos hoy en día. Por ejemplo, los robots blandos buscan la creación de robots totalmente flexibles con actuadores blandos y que puedan interaccionar con el mundo sin dañarlo ni ser dañados. Por último, los nanorobots son robots a escala nanométrica que se usan en aplicaciones médicas para atacar determinadas enfermedades. Se trata, lógicamente, de un campo que tiene una capacidad de avance muy grande de cara al futuro y que también está sometido a cierta controversia, lógicamente. En esta presentación he realizado un repaso con una perspectiva histórica de lo que son los robots del presente, del pasado también y lo que considero que pueden ser los robots del futuro. Muchas gracias.